Mi gente torno a la calle, desde aquí desde un sitio de Cali muy conocido Vamos a ver, vamos a ver quién le pega Al lado del club Noel, vamos a ver quién le pega Vamos a ver quién le pega, quién le pega Bueno, vinémonos a los que vinimos Para decirle al alcalde Papá, en los mercaditos va a tener que regalar de estos, vea Condoncitos penteados, o yo Ahorita que nos volvimos a meter otra vez en cuarentena Ay papi, en diciembre vamos a tener más niños que el carajo, yo Hijos al piso, papá O sea que ya saben que en los mercados Preservativos para la gente, mi hermano Porque si no hay mucha vez ni para comer Ahora con, vea, leche, pañales que vienen Ay, 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 pobre gente, hermano Uy, no, 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 alcalde Vinémonos con condoncitos, a regalar condoncitos en la calle Se los recomiendo pues, alcalde, porque Como vamos a quedar llenos de, vea Baby, 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 para el 24 se nos va a alargar Los regalos estos de los niños Uf, se nos van a alargar Pero al soco, al soco, al soco Ay, 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 esta es mi Cali hermosa, vea A los que no conocen Miren, una La ciudad más hermosa del mundo Cali, Colombia, mi gente, todo en la calle Ya saben, vea Condoncitos Ah, yo ya vi por ahí en las clases panamericanas Que están deportando a todos los Todos los venezolanos, ¿no? Pero bueno, no hay llenos de todas las venecas Sí, oye Lleguen los venecos, llenos de los venecos Las venecas, déjenoslas aquí a las venecas ¿Qué pasa, alcalde, mi hermano? No sea malo con nosotros Bueno, mi gente, todo en la calle Estamos re pegados Bueno, mi gente, todo en la calle